Hola y muy buenos días desde Corby. Hoy es 25 de septiembre y estamos en la localidad gerundense de Playa de Aro. Y como podéis comprobar ya el jardín presenta un aspecto ya todo anivelado, compactado y con sus traviesas ya puestas. Ahora el próximo paso que vamos a realizar es colocar la lona geotestil y posteriormente el césped, que en este caso han escogido el Pallas 40mm. Ya os seguimos contando cómo vamos poniendo el césped. Les ha hablado Carlos, desde Grupo Corby, Playa de Aro.